Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de Presas Canarios, Iremacurtó Kenels. En el último vídeo apunté una historia que yo leí hace muchos años en una revista, no recuerdo si era, El mundo del perro, publicada en Madrid, pero no quise relatar lo que yo leí ahí, me parece que era una carta al director o un artículo, me parece que era una carta al director. Para no hacer, no me referí ayer, no lo quise relatar pues porque hubiese hecho el vídeo de ayer demasiado largo, demasiado extenso. Pero hoy sí, hoy sí porque me parece muy importante. Quizá algunas personas una vez que oigan la historia no se lo parezca, pero para mí es muy importante. Para los criadores de perros y para los tenedores de perros. Relata esta señora en su carta que partieron de Barcelona en un vehículo o dos, no recuerdo muy bien, porque hace muchos años que lo leí y me voy a referir a ello solo de memoria, pero en esencia yo pienso que va a quedar claro lo que allí se planteaba. Parten de Barcelona, me parece que era con dos vehículos, tipo furgón, donde cabían varios transportines en cada uno de ellos, e iban a la Internacional de Madrid y bueno, lo que yo recuerdo es que la señora que relata el hecho que viene a continuación, llevaban por lo menos un Saluki, un perro de la raza Saluki del desierto y un Slugi también del desierto y no sé qué otros perros más y en el otro vehículo no sé, no recuerdo si se refirió a ellos. Bien, entonces parten de Barcelona hacia Madrid, pasan por Zaragoza y de noche me parece que era a la altura de Calatayud, una pequeña ciudad que hay saliendo de Zaragoza, si no recuerdo mal a la derecha, en la autopista, carretera, y tuvieron un grave accidente y los transportines del vehículo soltaron por allí por los aires y el perro Saluki y el Slugi pues salieron por patas asustados y total, que luego cuando recogieron lo que pudieron de lo que había ahí, de los perros, el Saluki, si no recuerdo mal que era el Saluki, no el Slugi, pues se perdió y por más que lo anduvieron buscando y al día siguiente, no, no hubo nada. Luego estuvieron yendo durante varias ocasiones, en varias fechas y sí, alguna vez tenían noticias del perro, que lo habían visto los campesinos por no sé dónde, pero no había manera. Pero al final, en uno de los viajes que hicieron para localizar al perro, ellos no desistieron, llevaron a la perra Slugi, que era compañera de Perrera, de Canil, del Saluki, y se dedicaron a caminar en dirección hacia donde les habían dicho que lo habían visto recientemente y, sorpresa para ellos, efectivamente pudieron avistar al perro allá en Lontananza, lejos, se fueron acercando con mucha prudencia, con mucha tranquilidad, con el Slugi, que iba feliz y contento, pues estaba en el campo y estos perros son fundamentalmente de libertades, de soledades. Son perros un poco tímidos, un poco retraídos, la mayor parte de ellos, como lo son también los podencos y licencos, y como, en fin, hay razas que son estas como muy primitivas y tienen ese puntito de desconfianza, de inseguridad en el fondo, ¿no? No es como otras razas, como el presa canario, es un perro muy apegado a las personas con las que convive. Pues bien, total que la perra Slugi se fue desplazando y por lo visto le llegó el olor del perro, se fue directamente al perro, el perro la reconoció y nada, lograron hacerse con el perro y se fueron hacia su vehículo y otra vez de vuelta a Barcelona. Y ahí empieza el relato. Dice la señora que ese perro, cuando lo encontraron en el campo, estaba maravillosamente bien. Gordo, fuerte, musculado, vivo, despierto, con un tono vital, con un talante, con una cosa que no había tenido nunca, nunca. Pero, ¿cómo iba a ser eso? Si ellos al perro lo habían tenido siempre tan bien cuidado y en manos de veterinarios y haciéndole caso a lo que les decían, cómo tenían que cuidarlo, la comida que le tenían que dar, por supuesto, todas las vacunas, eso ya no se discute en nuestros días, aunque ya empiezan a ser cuestionadas y según qué vacunas, no solamente de los humanos, sino de los perros y de otros animales. Yo ya lo he apuntado en algún vídeo anterior con cuyas vacunas he tenido muy malísimas experiencias. En cambio, desde que no vacuno a corta edad, pues no tengo problemas, al menos hasta la fecha. Entonces, ¿ese perro de qué había vivido en el campo? Porque no estuvo entre los humanos, estuvo totalmente libre, como habían estado sus ancestros lejanos, que vivían, pues eso, de lo que cazaban. Y son perros de caza, son perros de carrera, como un galgo, es un tipo de galgo. Bueno, pues al parecer ese perro, que lo encontraron en una forma física extraordinaria, era un apolo canino, pues se había alimentado lo que había pillado por el campo. Cazaría conejos, liebres, que por allí las hay también, y de noche, de día, porque al principio me imagino que se encontraría un tanto o un mucho perdido, porque había nacido entre los humanos, con la alimentación, primero con la madre, después la alimentación que le proporciona al humano, y eso no había cazado nunca. Pero el instinto, los perros lo conservan. Enseguida el instinto predomina, porque está dentro del perro, lo mismo que está dentro del animal, digo, del ser humano, como animal, racional, pero animal. Tenemos nuestros instintos, y están ahí. Y en momentos de serias dificultades, afloran, ¿por qué? Porque nosotros, y los perros, y cualquier animal, vuelve al ser primitivo, y lucha por la sobrevivencia, supervivencia. Y eso es lo que le pasó a ese perro. Entonces, él se alimentó de caza, sin duda. Y quizás, pues yo qué sé, iría por algún sitio de noche, y a lo mejor encontraba algún resto de comida, de restos de comidas que tiraban los humanos, o que dejaban por ahí, o qué sé, lo que quiera que fuera. Pero lo cierto, que lo que relata esta señora, es que se asombró. Todos se asombraron, los que iban ahí. Y por eso lo relata en esa carta al director. Que ya digo, no sé si era, me parece que era carta al director. Moraleja. Moraleja. Los perros, los criamos muy condicionados por la cultura en la que vivimos. Muy condicionados. El piencito de tal marca, de cual marca, que tenga pollo, que tenga otra cosa, que tenga no sé qué, las vitaminas, los minerales, las proteínas, la fibra, en fin. Como se suele decir, nos comemos y nos comen el coco, influyen en nuestros planteamientos, y nos comportamos con arreglo a lo que, a esas pautas que nos van marcando. Y eso, en las personas que carecen de entidad propia, o sea, de ideas propias, claras, bien aprendidas, bien definidas, pues las personas que carecen de eso, pues dependen de lo que le digan los veterinarios, otros criadores, expositores, pero sobre todo los veterinarios. Claro, quizás a algunas personas le choque lo que voy a decir y si ve estos videos míos que algunas veces me refiero a los veterinarios, que hay excepciones, me consta, pero son veterinarios muy comerciantes y muy comerciales. Y la mayor parte de las consultas veterinarias tienen, que eso debería estar prohibido desde mi punto de vista, por ley, pues collares, correas, piensos de una, dos o tres marcas, incluso hay personas que van a comprar el alimento, el pienso de su perro a la consulta veterinaria, a la clínica veterinaria, perdón. van allí, compran, que eso lo he visto yo, van allí, compran su saquito de pienso y se lo llevan para su perro. Y claro, pues en la consulta veterinaria, pues felices y contentos y se les atiende maravilla porque además de llevar el perro cuando tiene algún tipo de patología o no, porque los humanos con mucha frecuencia van más al médico de lo que deberían. Eso se ha tocado ya mucho, no es un tema mío, pero soy consciente de ello porque yo trabajé seis años en la visita médica y hospitalaria. Conozco el tema, sé cómo funciona. Luego me referiré a un médico de Gran Canaria no daré el nombre, ya murió, los hermanos también porque estoy hablando de hace muchos años, pero luego a ver si me acuerdo que no se me olvide y lo voy a sacar a colación. Entonces, estos perros, la inmensa mayoría de los perros, hoy en día que habitan mucho en las ciudades, en los pueblos, pequeños, grandes, se consume mucha consulta veterinaria, demasiada consulta veterinaria. Y yo no es que le quiera restar clientela a los veterinarios, no, 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 Dios me libre, yo no tengo nada que objetar porque vaya al veterinario. Simplemente lo que yo planteo es que con demasiada frecuencia los perros están saturados de vitaminas, de minerales, de piensos compuestos y nunca o casi nunca recomiendan las carnes crudas para los perros, que es de lo que se alimentó sin duda ese saluki que por accidente se quedó en el campo en Calatayú. Entonces, estos perros, pues, como dicen en su carta esta señora, siempre el perro inapetente, malo para comer, probaban con un alimento y con otro y con otro, pero nunca se les ocurrió planteárselo de la carne cruda porque son carnívoros y a los cánidos y los perros son cánidos, todos sean del tipo que sean, de la raza que sean, caniches o mastines españoles o presas canarios, su fisiología, su aparato digestivo está seleccionado generación tras generación durante miles de años para alimentarse básicamente como ya se ha tocado en algún vídeo de carnes crudas de animales de lo que comen también el paquete intestinal el hígado o sea, todas las vísceras y eso es suficiente para el animal hoy en día no pueden ir a cazar como ya he dicho en algún vídeo no se pueden alimentar de la caza pero sí que le podemos dar una alimentación lo más aproximada a eso que come el perro o los cánidos en general en libertad en el campo cuando no tienen el ser humano o la abuelita que le prepara el pucherito la comidita con el arroz y el no sé qué y el piencito lo que quiera que sea eso es desnaturalizar a los perros no les quepa la menor duda y por eso hay tanto perro obeso perros de apartamento perros de chalé perros de cadena y sí ya sabemos que los que tienen mejores intenciones y se preocupan de su perro pues a lo mejor una o dos veces en el día o tres lo sacan de paseíto con la traílla porque no lo pueden llevar suelto y encima con un bozal según qué tipo dos de perros y entonces a la casa otra vez y que va a comer lo que ya se ha hablado claro de estos perros la tendencia a la obesidad es grande por falta de ejercicio por falta de libertad y por el tipo de alimentación porque esa alimentación no es la más adecuada sin duda sin duda no soy el primero que habla de este tema veterinarios y yo he leído cosas desde hace muchos años escritos donde se plantean estos temas entonces muchos perros viven como vivía ese saluki en su canil con una slugi hembra para que no se sintiera solo pero esos perros que son de campo que son de carrera que son perros muy vitales que necesitan están en la naturaleza como todos los seres humanos necesitamos estar en la naturaleza lo que pasa que a los seres humanos hoy en día se les cría se les cría el sistema y cada vez peor a vivir en ambientes cerrados y ahora todavía pretenden más más encierro trabajo desde la casa eso se está viendo ahora en los medios eso es lo que quieren las élites ese sionismo que dicen que ya no se puede mencionar no tiene nada que ver en contra de los judíos no tiene nada que ver con las crueldades que se les ha hecho a través de los siglos desde los milenios a este pueblo que no es una raza ni es nada porque los judíos se han ido mestizando constantemente generación tras generación durante milenios que hay muchas personas incluso dentro de los judíos que se auto entienden se autocomprenden como dentro de una raza especial y eso es mentira mentira es judío aquel que nace de una mujer que es judía que a su vez es hija de una madre judía y así sucesivamente pero el padre puede no serlo y basta que profesen la religión judía o sea que por eso vemos judíos morenos con el pelo rubio negros mulatos pelirrojos con pecas rubios de tipo germánico con los ojos azules con los ojos verdes y ya no hablemos del pueblo askenazi que hay muchas personas que vean este vídeo y no sabrán lo que es el pueblo askenazi o los judíos askenazis bueno pues que lo miren en internet porque ahora nos estamos enterando de muchas cosas que antes sin el internet no nos enterábamos por ejemplo yo tengo mi biblioteca que es una biblioteca relativamente bien surtida y tengo un volumen que es una especie de resumen de una obra de tres o cuatro volúmenes que se titula la historia del pueblo judío bueno pues ahora me doy cuenta que yo habiendo leído y estudiado ese libro y otros sobre el pueblo judío no me había enterado de nada ahora me estoy enterando de muchas cosas que tiene que ver con toda esa amplísima gama que entra dentro de esa denominación de pueblo judío que si los askenazis que si los semitas de que viven por oriente por Irán por Arabia por no sé dónde y los descendientes de los judíos que vienen a España que también vienen todos mestizados como todos bien como todos somos productos como se suele decir de mil leches por consiguiente el tipo de vida de estos perros viene siendo un fiel reflejo de cómo viven las personas que los tienen entonces tenemos que reflexionar cómo vivimos nosotros cómo parece que van a empezar ya porque lo van imponiendo como nos han impuesto lo del coronavirus que ha sido un montaje una estafa que se está descubriendo por un lado y por otro y ahora en un país africano ha salido que ya lo pueden ver en todos los medios que el presidente científico de ese país no hace falta que mencione ni al presidente ni al país síganlo por las redes hicieron unos análisis con los kits que recibieron de China y analizaron muestras supuestamente de humanos los hicieron constar como de humanos con su nombre y apellido y eran de aceite de automóvil de papaya de cabra si no recuerdo mal de oveja eso lo vi anoche unos daba positivo como coronavirus y otro no se sabía muy bien y el otro no era coronavirus donde estaba el tema donde está el secreto donde está la trampa en los kits de donde viene pues ya lo he dicho culpo a nadie no no yo simplemente me refiero a algo que está en las redes y que parece que es verdad y que aquí nos han engañado todos y yo soy español me considero español no reniego de lo español yo no soy francés que no tengo nada en contra de los franceses yo me casé con una canaria y en el segundo matrimonio con una argentina y me podía haber casado no tengo ningún prejuicio pero yo soy de donde he nacido de esto este mapa político que se llama España otros eran de Francia otros eran de Alemania y cuando decimos Alemania sabemos de qué parte de la esfera terrestre son esfera o no esfera porque también está eso en cuestión que si la tierra es plana o si la tierra es resesférica y yo ahí ni quito ni pongo rey no lo sé bien pues entonces en estas estamos parece ser que por intereses de esos globalistas sionistas mayoritariamente askenazis intereses creados total solamente solamente tiene que ver la economía los ingresos que ellos puedan obtener de todo eso que nos han montado para hundir la economía de los países para después entrar a saco que es lo que están haciendo con España con Argentina especialmente con Chile y con todo el resto de los países ¿y quiénes son cómplices de quiénes? pues probablemente la mayoría son cómplices de la otra mayoría o sea que se reparte a partes iguales unos se dejan corromper por dinero y otros corrompen con dinero entonces ahora ya parece que vamos a tener o que va la población sobre todo en las sociedades modernas esto que llamamos moderna la modernidad es el momento que nos topa vivir esa es la modernidad por excelencia para el romano la modernidad era su tiempo para nosotros la modernidad es esto dice no la posmodernidad estamos en la época de la posmodernidad no esta es la modernidad la modernidad es lo nuevo lo nuevo paso a paso entonces habrá que trabajar en las casas ¿con qué? con los ordenadores la gente cuanto menos movimiento mejor y cuanto más dominada la tengamos mejor pues estos perros están viviendo así desde hace mucho tiempo y los perros de presa canarios también pero luego se pide a estos perros a los de caza y a los perros de guarda como es el perro de preserario y de compañía porque todos hacen compañía pero tienen que cumplir una función para la que fueron creadas estas razas los de caza para la caza y los de guarda para la guarda que también sirven para la caza porque el instinto cazador está ahí dentro de cada perro de cualquier raza todos en su origen han sido cazadores que descienden del lobo y el lobo ha vivido siempre y sigue viviendo los que están en libertad de la caza los que viven en cautividad en parques o en zoológicos o en yo que sé donde sea los tienen encerrados y viven también de lo mismo pero normalmente no les dan piensos les dan carne pero es que hay una diferencia entre los perros y ellos no su aparato digestivo es el mismo su fisiología es la misma entonces eso es lo que hay que entender y estos perros necesitan libertad sol aire y no importa que les caiga el agua encima para eso tienen la protección el manto el pelo claro si están siempre encerrados y encima poco les da el sol si un día los coge la noche por ahí con una lluvia les da una pulmonía pero cuando los perros se crían de forma natural no tienen esos problemas y están siempre sanos no están constantemente en las consultas con problemas dérmicos dermatitis con problemas de otitis constantemente fisiológicos o sea patologías por todos lados como le pasa a la mayor parte de los humanos porque además no se alimentan bien consumen mucho pero no se alimentan bien y además son unos inconscientes total ¿qué significa eso? ¿por qué son unos inconscientes? porque han perdido la noción de cuál es la alimentación adecuada vegetales frutas carnes frescas pero no atiborrarse de queso y de queso y de queso de bebidas edulcoradas de carne y carne y carne abrir la nevera y venga bueno pues estos perros son una consecuencia de esa forma de criarlos y de ahí que he traído a colación que muchas veces me ha venido a mi mente lo del saluki lo he tenido en cuenta en mi manera de criar mis perros aquí en la finca donde yo vivo que los caniles son amplios pero yo todos los días me paso soltando perros los que se llevan bien con los que se llevan bien y los tengo sueltos por aquí por la finca para que corran para que tomen sol y luego cuando me aparece a las dos o tres horas los encierro saco otros y así sucesivamente y al día siguiente pues saco otros y el otro día saco pero así durante todo el día estoy ocupado en eso para evitar que esos perros vivan en la cautividad en el canil lo que se llama síndrome de perrera síndrome de canil en los otros que se crían las casas tienen síndrome de encierro en las casas de apartamento de pisito de sofá de televisión y los dueños felices y contentos allí tumbados en el sofá con el perrito encima con la mano encima acariciando al perrito y el perrito viendo la televisión y los propietarios felices y contentos de cómo ese perro parece que entiende lo que se afortuna lo que se proyecta en la televisión afortunadamente el perro no lo entiende el perro se siente feliz y contento con esas personas porque son su clan porque el clan del lobo son los otros lobos el perro su clan son los humanos con los que ha nacido y se ha criado pero lo de la televisión no lo entiende el ser humano es el que se atiborra de esa basura que proyecta en la televisión que más del 90 y no sé cuántos por ciento está en mano de las élites están comprados los periodistas los canales reciben subvenciones no lo digo yo es un hecho cierto comprobable demostrado ya no se puede ocultar además ahora es que ya ni si se preocupan en ocultarlo les da lo mismo esa amoralidad o esa inmoralidad esa falta de ética de profesionalidad de honradez de lo que caracteriza o debe caracterizar al ser humano hombre mujer y que sean ejemplo de sus hijos no ahora a los hijos hay que abortarlos ya lo vemos no sé si alrededor de un 100 mil abortos en España por unas u otras razones producto de la ideología en el altísimo porcentaje de todos los abortos y si a algunos los dejaran harían como en un estado de Estados Unidos en uno de los estados hasta los siete o ocho meses ¿qué más da? eso no es un asesinato claro que no pero después aquí van a salvarnos del coronavirus tanta parafernalia y tanta película y tanta farsa en torno al coronavirus que nos van a salvar que se han carregado a cuántos ancianos y no tan ancianos en España en Estados Unidos se está viendo por las redes intentan ocultarlo y hay mucha gente que lo ven y no se lo quieren creer no lo dan por cierto prefieren tragarse la mentira bueno por los perros viven en este sistema y este sistema para los perros cada vez va a ser peor si nosotros los humanos no cambiamos en nuestros planteamientos nuestra visión de la realidad y si no cambiamos mala vida van a tener esos perros mala vida van a tener esos perros como mala vida vamos a tener nosotros porque ya estamos viendo a donde vamos abocados a donde nos abocan campo naturaleza menos hacinamiento hay que atraer emigrantes porque si no no se van a poder cobrar las jubilaciones los mayores no no emigrantes los que quieran venir siempre y cuando sea de una forma legal y justificada no invasiones provocadas por ciertas élites financiadas movimientos enormes organizados por esas élites lo estamos viendo en América y en Europa eso nos atañe a todos y a nuestros perros que no suene esto que estoy planteando yo a perorata a predica no soy un ser humano y como ser humano de este siglo de esta fecha de este mes de mayo en el que yo he cumplido el día uno setenta y cinco años y espero seguir viviendo criando perros y pensando reflexionando estudiando analizando qué es lo que nos depara qué es lo que le deparan a mis hijos porque yo tengo hijos y nietos y hay que luchar con perros y sin perros ya sé que estos vídeos míos son para hablar de perros de presa claro que sí pero es que esto nos atañe a los humanos que tenemos perros de presa y por consiguiente por consiguiente eso también le perjudica a los perros de presa y les va a perjudicar y si nos dejamos llevar y arrastrar y conducir al matadero no habrá perros de presa también intentan extinguir a todos los perros eliminarlos para que no consuman oxígeno el cero dos el calentamiento global hay que eliminarlo llegaron a decir que todo eso en parte era por las flatulencias de las vacas hay que eliminar también las vacas hay que hacer eso es de psicópatas pero no son tan psicópatas son mefistofélicos diabólicos todos sus planteamientos eso no es la naturaleza eso no es el bien es el mal y eso le perjudica le está perjudicando a nuestros perros lo mismo que nos perjudica a nosotros porque nuestros perros forman parte como se ha dicho tantísimas veces forman parte de nuestra familia claro que sí están en nuestro seno familiar les cogemos mucho cariño es un ser vivo como nosotros y les tenemos que agradecer su comportamiento con nosotros de soportarnos de defender nuestros territorios que los tenemos ponemos perros de guarda para que no nos invadan los delincuentes pero es que esos delincuentes menores son mucho menos peligrosos que estos delincuentes a los que yo me refiero estos son pecata minuta comparado con esos delincuentes no voy a mencionar a ninguno porque entonces me va a pasar como le pasa a tantos que ponen videos en las redes que me los van a cortar me los van a dar de baja o me van a o lo que sea no sino que me preocupa como ser humano racional inteligente que es lo que somos los seres humanos y tenemos que reaccionar en el día a día y por eso hemos sobrevivido como especie durante miles y miles y miles de años y de generaciones que no sabemos ni de dónde venimos pero aquí estamos cuál es nuestro origen no lo sabemos pero aquí estamos y esta es la realidad por consiguiente retomo el hilo desde el principio ese perro en la naturaleza recobró su verdadero ser valga la redundancia su verdadera naturaleza pues procuremos que nuestros perros de presa canarios que yo no con afán comercial recomiendo ponga un perro de presa canario en su vida como yo los crío como yo los concibo no para ir a ganar un premio una medalla una copa en un show como dicen los ingleses o en inglés o una exposición que se presentan allí los presentan que ellos no saben a dónde van ni para qué van ni para qué los llevan simplemente y yo diría y que no se me mal interprete los lleva la estupidez humana a dar unas vueltitas y allí está el juez y allí está el presentador que le guste o no el veredicto tiene que acatarlo no hay más bien y entonces a este le da el primer premio aquel el otro el accesi y al otro ese cuatro y los demás a su casa eso no tiene valor ninguno ninguno eso tendrá valor en un aspecto o en el sentido de cuando sacan cachorritos que para eso los llevan la mayor parte de ellos sobre todo cuando son criadores profesionales y no profesionales también pero sobre todo profesionales para después vender hijos de campeones pero campeones de qué han estado allí en un ring los han presentado y este se ajusta más a qué al estándar o al gusto del juez porque hemos visto perros que un juez lo ha dejado primero y el otro lo ha dejado allá atrás por qué razón por qué esa diferencia de criterios si el estándar por el que se juzga el perro es el mismo pues el amiguismo por un lado en ciertos casos por desconocimiento del estándar por otro pero que en fin no voy a entrar en eso tampoco pero aunque es bueno apuntarlo ese no es el futuro del presa canario el futuro de las razas la calidad de las razas la salud de las razas no está ahí está en la cría en la selección y lo más natural lo más natural posible que tengan espacio y los que viven en un piso que el perro puede estar perfectamente en un piso sáquenlo saquen a la familia sáquenlos al campo no se queden allí tumbados en el sillón hay que pereza ahora salir sacan saquen ustedes sus perros al campo con responsabilidad a correr a jugar y le harán felices los harán felices a los perros y ténganlos lo más sueltos posible en su casa que tengan espacio no vayan los urbanitas al parquecito donde autorizan a soltar perros todos a soltar su cagadita y su meadita a holisquearse unos a otros todos no es lo que hay que hacer no campo para eso está el campo para eso está el campo y cuando van al campo dejen todo todo recogidito no dejen los plásticos por aquí por allá del bocadillo del no sé cuánto pueden ir al campo a comer con sus perros van a estar felices porque salen con sus congéneres no digo amos dueños eso es un concepto de propiedad no para el perro eso no existe el perro se mueve por afectos por afectos son sus como sus congéneres y proyectan sus sentimientos no hay más que verlos observarlos como miran como beben el rabito como les gusta que lo acaricien pues es lo mismo que cuando están entre lobos con la diferencia que nosotros somos humanos pero ellos han nacido con nosotros y dependen de nosotros y según como nosotros vivamos y según lo que nosotros hagamos con ellos así estarán de felices o de enfermos o de traumatizados porque los hay que les afecta mucho y los enferma el comportamiento que muchas veces tienen los humanos con sus perros dice no yo los cuido mucho no usted los tiene oprimidos obesos sin actividad porque no los saca al campo no hay más que verlo a usted señora y a usted caballero que le sobra peso porque usted no se alimenta bien porque usted no come bien y lo que bebe tampoco es lo más natural y eso le repercute en el perro y en su pereza y en su salud en la suya y en la del perro y venga el médico y venga el veterinario y esa esa medicina hay dos partes en esa medicina el médico le cuesta muy caro a la sociedad sobre todo los de la seguridad social los otros se lucran los de las consultas privadas propias es muy caro y eso se podría aliviar esas cargas ese coste y los medicamentos eso es lo que le interesa a esas élites a esas multinacionales que no son de usted y mías no yo tampoco las quiero para nada yo vivo muy feliz y muy bien como vivo eso es una fuente de ingresos de dinero una fuente inacabable para estas élites y eso es lo que ellas pretenden no quieren que se curen las personas con plantas medicinales que han existido siempre en la tierra y los naturales de cada tierra de cada terruño de cada pueblo de cada parte de la tierra conocía eso la investigación es cierto que ha mejorado la salud de las personas con la con la con la cirugía cuando ha sido realmente inteligentemente aplicada la oftalmología la antibioterapia ha hecho mucho bien y algunas vacunas para prevenir ciertas enfermedades pero cuidado cuidado cuando son estrictamente necesarias y se encierra la salud en esas vacunas no la enfermedad que es lo que estamos viendo y no lo sabíamos de la gripe del sida que pasó con la con el el virus del sida ahora nos estamos enterando que es el covid que es todo eso entonces cuanto más sanos vivamos nosotros más sanos vivirán nuestros perros más felices y nuestros perros de presa canario forman parte de todo ese mundo de ese vasto mundo maravilloso que son todas las razas caninas es todo un mundo producto de un sabor de un saber a través de los tiempos del ser humano cuando ha vivido más inmerso en la naturaleza que ahora son producto de eso no son producto de ahora porque las razas que son de síntesis de hace pocas décadas para acá o de un siglo para acá son razas producto de otras razas pero esas razas más otras razas antiguas y más antiguas se remontan al lobo y todo eso ha venido gestándose a través del tiempo por la contribución del hombre para su servicio para la caza para el pastoreo para la guarda y ha llegado hasta nuestros días y eso es una maravilla pero si nosotros degeneramos como estamos degenerando y en buena medida estamos degenerados le afecta a sus perros nada más pongan un perro en sus vidas un perro de presa en sus vidas y nunca se arrepentirán de ello un cordial saludo un cordial saludo y hasta el próximo video y hasta el próximo video y hasta el próximo video